¡Hola amigos! ¡Buenos días! Les saludo Comida de Mamita. Hoy vamos a preparar un delicioso arroz verde a base de espinacas. Vamos a necesitar una cebolla perla mediana, está bien picadita. Le he puesto media cucharadita de ajo en polvo, un poquito de sal, una cuchara de mantequilla y una cuchara de aceite. También necesitaremos aproximadamente una taza de crema de leche, media taza de agua, la cual la vamos a utilizar cuando licuemos la espinaca. Entonces esto lo vamos a llevar al fuego y cuando la cebolla esté bien cristalina, toda suavecita, entonces procederemos a agregar la espinaca licuada y la crema de leche. Aparte ya debemos tener cocinado nuestro arroz blanco normal, como ustedes siempre lo preparan. Entonces llevamos esto al fuego y volvemos. Bueno, aquí tenemos ya nuestra cebolla, ya está cristalizada, bien marchita. Entonces en este momento procederemos a agregar la espinaca que la licué con media taza de agua. Así lo mezclamos y la crema de leche. Vamos a ir agregándole poco a poco la crema de leche. Recuerden que hay que rectificar sabor y también recuerden que el arroz ya tiene sal. Bueno, lo dejamos aquí unos 5 minutos a fuego bajo nada más. Ahora, en el momento que ustedes van a hacer la mezcla, recuerden que su arroz lo tienen que poner en otra olla, sacarlo de la olla de donde lo cocinaron, lo ponen en otra olla y ahí van haciendo la mezcla poco a poco con esta crema de espinaca. Lo dejamos otra vez al fuego y el arroz mezclado como por unos 5 o 7 minutos y ahí servimos. Y listo. Lo dejamos otra vez a la mezcla tiene el arroz. La mezcla es la mezcla con la mezcla, lo ponen en otra olla y se hagan para sólo meter la mezcla. Lo dejamos otra vez a las mezcla que lo ponen en otra olla y se queda,